¿Qué? ¿En serio? ¡Morphy! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Tomamos un colgajo libre vascularizado y lo suturamos a la arteria y venas faciales y después damos vuelta el pectoral. Es una gran idea. No vamos a hacerlo. Nunca se ha intentado. Riesgo uno. El fracaso del injerto provoca una infección y él pierde la otra mitad del rostro. Riesgo dos, sepsis y muere. Riesgo tres... Sí, sí, lo que sea, pero si hacemos la operación estándar, no volverá a hablar ni a comer. Doctor Murphy, por favor, nos deja un minuto. ¿Por qué quieres hacer esto? Has sido mi jefa por unas pocas horas y ya estás cuestionando mis motivaciones. Te jugaste la vida por Sean y la recompensa por ese acto de heroísmo fue ser despedido. Y ahora regresas bajo mi responsabilidad. Me imagino que te has estado preguntando si vale la pena. Tus dudas sobre la operación son válidas, pero me gustaría exponérselas al paciente. Él dirá que sí. No ocultaré los riesgos. Él dirá que sí igual. Quiere creer que todo saldrá perfecto. Por eso él es un héroe. A veces el héroe pierde. Por eso debe aprender a dar un paso atrás. Cuando ya no puede hacer nada para ayudar. ¿Me vas a ordenar que dé un paso atrás? No. Con mucha fisioterapia y terapia del habla, este injerto podría permitirte masticar y tragar alimentos enteros y también la función del habla. Sí. Es un procedimiento no probado con riesgos más que altos. Si el injerto no funciona, más piel y huesos podrían infectarse y quedar necróticos. Yo creo que sí. Debemos saber qué entiendes. Es un procedimiento experimental. Además de los riesgos quirúrgicos habituales, nos esperan muchas incógnitas. Desangrado, pérdida permanente del injerto, ACV, muerte. No. Estaba bromeando. Por supuesto. Bien por ti, Josh. Prepáralo. Es como un rompecabezas. Suturas la arteria y el vaso no se estira hasta la vena. ¿Se podría mover el vaso receptor? Repita eso, doctora Brown. Que mueva el vaso receptor para generar más libertad. Flujo sanguíneo hacia y desde el injerto. Pasemos al colgajo del pectoral. Cayó la presión sanguínea. Ok, subió la frecuencia cardíaca. Fluidos por intravenosa. Un miligramo de epinefrina y que empiece el goteo. Verifiquen hematocritos y hagan gasometría. Dos concentrados de eritrocitos. No veo ninguna hemorragia importante. Más fluidos. Administren inotrópicos. Revisen los vasos para ver si tiene coágulos. Ok. Coágulo grande en la carótida. Pongan abrazaderas. Haré una arteriotomía en la carótida. Trataré de aspirar el coágulo. Esperen con heparina. Coágulo de carótida eliminado. Valores estabilizados. Reanudamos disección del colgajo pectoral. Buen trabajo, gente. Vamos, di algo. Sí, puedes hablar. Tal vez no mucho al principio. Deja que la mandíbula sane. Gracias. De nada en nombre de todos. La mujer acosada a la que defendiste está aquí. Está bien. No está aquí como paciente. Ella estuvo esperando para verte. Bien. Hola. Hola. Lamento tanto lo que te pasó. ¿Y yo? Estás... Cuando baje la inflamación estará mucho mejor. No importa. No solo soy una cara bonita. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué interviniste? No lo sé. Hice lo que debía. Me llamo Olivia. Yosh. Los dejamos para que hablen. ¿Sean? La doctora Lynn pensaba que mis motivos para luchar por este paciente eran desmedidos. Y tenía razón. ¿No debimos salvarle el rostro? Los recursos y nuestra capacidad personal son limitados para determinar quién los merece. Por eso decidimos tratar a todos por igual. Entonces, ¿por qué trató a este paciente diferente? Porque estaba enojado. Hice un sacrificio para salvarte a ti. Perdí mi empleo y pasé a ser un subordinado. Y me sentía un verdadero tonto. El costo fue muy alto. Estaba molesto contigo. Y también un poco con el universo. Pero hoy... Hiciste que sienta orgullo de mi sacrificio. Gracias. De nada. Muy pocas de las cosas que valen la pena en la vida se consiguen sin un costo, Sean. Un medico diferente. The good doctor. Un medico diferente. Gracias por ver el video.